Ya estamos preparando aquí la sopa, los noodles, la sopa maruchana, maruchana, los noodles. Boiling, boiling, está hirviendo. ¿Esta para quién era? Uno, dos, dos. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, cero. A ver, ¿qué estás poniendo en el plato? No, la sopa. No, 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 no. ¿O no? ¿Es por eso? Sí, pero tenemos que hacer al mismo tiempo a ver quién aguanta más. ¿Ves que te dicen? Sí, es mi abuelita. Te dije que era un reto. No, pues es que es lo único que va a comer, ¿verdad? ¿Vas a comer? ¿Por qué no anexas a esta, por ejemplo? ¿A ellas? No, pobrecita. ¿Sí, hija? ¿Está picosa? ¿Poquito? Miren, muchachas, a lo que se va a comer, Karen. ¿Puedes traerme el ring light? Y se las aseguro que no va a aguantar ni dos cucharadas. Hola, chicas. Bienvenidas al video de hoy. Hoy les traemos un video vlog, pero también es un reto. En este video les traemos una colaboración. Así es que una compañera mía de YouTube, que ustedes ya la conocen, y ella, por supuesto, también tiene un canal que se llama Piku Vlogs Live. Es un canal súper entretenido, chicas. Voy a estar dejándole a ustedes toda la información de su canal aquí, por aquí, o por igual también la voy a estar dejando el enlace de su video en la caja de comentarios. Y pues, ahora sí, ella va a estar haciendo el mismo reto con su pareja, con su media naranja, que se llama Carvajal. Y aquí voy a estar con Aarón haciendo el reto. Ahora sí, también quería contestarles algunas preguntas que ustedes tienen, que les hice en Facebook y en Instagram. Así es que vamos a comenzar a responder esas preguntas, Aarón. La primera pregunta es de Paola Ramos, y es de Instagram. Y nos dice, ¿piensan tener más hijos? Dice, son una bella pareja. Saludos desde Las Cruces, Nuevo México, y bendiciones. Antes de responder esa pregunta, vamos a darle una probadita a la sopa. No, yo no pienso tener más hijos ya. ¡Ay, qué oro! ¿Quieres una probadita o era toda? Y la respuesta es que no tendríamos más hijos porque ya tenemos cinco y son, creo que, los suficientes. Aquí el reto es a ver quién se acaba la sopa sin probar agua y probar leche, chicas. Así es que, la siguiente pregunta es de Betty Sánchez y dice, yo quiero saber cuál fue la reacción de Don Aarón cuando supo que querías hacer videos en YouTube y cómo surgió la idea de abrir un canal. ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste cuando primero...? No puedo ni hablar. ¿No puedes ni hablar? Ay, lo enchilado que estoy ya. ¿Y cómo ya se puede? Porque tú tienes práctica y yo no. No puedo ni hablar. Chicas, ¿cómo reaccionó Aarón no le gustó? No le gustó que hiciera videos vlog, no le gustó que hiciera canal de maquillaje, no le gustó nada. No le gustaba esa idea. Ay, güey. Está pero picosa. La siguiente pregunta... Oh, my goodness. Dice Erika Rodríguez. Ella también tiene un canal de YouTube y dice, mi pregunta es, ¿cómo se sintió Aarón el primer día que comenzaste a hacer vlogs? Dice, ¿en algún momento se ha molestado? Oh, my God. Ya voy a ver. Cuando hace vlogs no me molesto, pero cuando dejan comentarios que no me gustan, es cuando me empiezo a molestar y a veces me enojo con ella. Eso es verdad. Rosy, mi preciosa también, Rosy Ortiz nos pregunta, ¿hace cuánto tiempo Aarón? Y tú se conocieron y ¿cómo fue? Fue hace... ¿cuántos años fue? 11. ¿Hace 11 años? ¿Hace 11 años o 10 años? Y la conocí por parte de un primo mío. Ay, güey. O sea, un primo, dije. ¿Un primo? Ajá. Ajá. El primo que viene siendo el esposo de mi hermana Mari. Mari Carranza. Vlogs. Mi compadre me preservaron. Ajá. Así fue como pasó mi bella Rosy. ¿Quién de los dos es más celoso? Pues tú. Ajá. Claro que sí. ¿Ustedes se darán cuenta de los lógicas? Claro que sí, porque se enoja hasta que cuando veo, cuando estoy viendo el Facebook que hay un... Oh, my God, I can't. Cuando hay un video que sale como de muchachas y me dicen, ¿por qué lo estás viendo? Que si yo no lo pongo, él sale solo. ¿No? Oh, my God, I can't. Pero sí, ella es muy celosa. Oh, my God. Dicen de YouTube, MTZ Yuli, que si me llevo bien con la familia de Aarón. Yo diría que... ¿Qué dirías tú? ¡Ah! No, eso te corresponde. Este... Respóndelo tú. No trajimos servilletas. ¡Hombre! Si me está cayendo la pestaña de que ya no puedo. Yo no me llevo... Tú ya estás sudando. No me llevo mal, pero simplemente no nos frecuentamos. ¿Verdad? Diría yo, no nos frecuentamos. Pero cuando hemos necesitado de la ayuda de su familia económica o moral, siempre han estado ahí. Entonces, aunque no nos frecuentemos, tal vez porque estamos distanciados, viven... Tienen una hermana en California, tiene una hermana que vive a una hora de aquí, su mamá está en México. Hermanos y hermanas en México. No nos frecuentamos, ¿por qué? Por la distancia, ¿verdad? Diría yo que por la distancia. Pero... Cómele que ya estoy ganando. Yo no sé. Bueno, pero ¿qué le pusieron? Chile. Erika Michelle C. Mi hermosa Erika. Shout out to you, Erika. Te quiero mucho. Te recuerdo también. Es una hermosa de mi infancia. De su infancia de ella, porque yo era más grande. Ay, güey. Dice que cómo nos conocimos. Y pues, sí, mi Eriquita. Nos conocimos por medio del esposo de mi hermana. Y mi hermosa Barbarita dice... ¿Quieres saber qué? ¿Quieres decir chile habanero o qué? Si nos juntamos con amigos mexicanos, mi Barbarita. Y sí, nos juntamos con amigos mexicanos. ¿Y cuánto tiempo tienes acá en este país? Yo tengo 19 años. Llegué en el 98. No, llegué en el 99. Llegué en el 99. 18 años. 18 años en este país. Lili, Lili Ann de Steve Casillas. Su pregunta es... ¿Eres Yola la consejera de Instagram? La fui a buscar, chicas. Y Yola, la consejera de Instagram, es una chava... ¿La consejera de qué? De Instagram. O sea, la pregunta... ¿Y de qué la consejo? I don't know. Es una chava que es bien chistosa. Es bien cómica. Lo que vi de sus clips de Instagram me gustó. Pero ella siempre tiene el filtro que parece como una rana. O tal vez... ¿Parezco una rana? No. Ay, güey. ¿Mañana va a ser cuándo? Pero no. La siguiente pregunta es... Mi amiga Vanessa me pregunta que cómo nos conocimos y que si fue amor a primera vista. Pues yo digo que sí, ¿no? No. ¿Tú cómo lo pensaste? Amor a primera vista. Pues... No. Yo creo que no. Bueno, ya cuando te conocí ese día empezamos a platicar y... Y ya cuando nos íbamos... Tú fuiste la que me dices un beso. ¿Yo? Sí. Ay, pero no seas mentiroso. Cómo no. Me recuerdo bien como si fuera ahorita en este instante. Pues yo sí. Yo sí fue primer amor a... Primer... Amor a primera vista. Hijo de su madre. Yo no. Yo conforme lo fui conociendo... Fue como... Me gustó su forma de ser. Y me enamoré. Me preguntan que es de dónde eres. Sí, sí, sí. R14. Me está preguntando que es de dónde eres. Soy de la ciudad... Soy de Aguascalientes, de la Ciudad de México. Ay, güey. Ajá. De un pueblito que se llama... Se llama Viudas de Poniente. Y mi hermosa amiga Gris Makeup... Me pregunta que si... Voy a volver a hacer videos de maquillaje. Ay, no. Ay, no, ya no puedo. Oh, my God. Yo quisiera, chicas. Quisiera. Lo que pasa es que... Ella no tiene mucho tiempo porque... Como son muchos hijos... Y en veces, pues... No se puede. Porque... Tiene uno que... Atenderlos. Y si no, los desatiende uno... Y se descarrilan. Ya no puedo ni hablar de enchilado, mira. Porque ya casi me la terminé, mira. Mira, mira. Mira. Mira, y... Por eso yo no puedo ni hablar, mira. Y te queda la mitad y ya... ¿Será porque trae hambre? Minerva Navarrete nos pregunta que si salimos en noches tú y yo y cómo balanceamos nuestro matrimonio. ¿O los niños? ¿O los niños? Pues ahorita no tenemos mucho que no salimos juntos, pero... Sí, de vez en cuando vamos al cine y nos balanceamos los niños, pues cada quien en veces yo me los llevo y... A la tienda y ella se queda aquí en casa o... Ok, no, 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 no... Con esos labios que tienes. Las pechubas. Ay, ven, chicas. No, 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 chicas. No se puede responder preguntas y hablar. La verdad que no, porque... Con lo enchilado se me pega la lengua, no sé por cómo. Las pestañas y eso me van a caer. No sientes con lo enchilado que se te pega la lengua. Mira. Mira. Chicas, a ver. De este reto ya ganó Aaron. Ya. Ni siquiera tomó el agua. Bueno, ni siquiera de algo... Ella me gana mucho hablar y hable, y hable, y hable. Y yo. Ahora esperemos a ver, chicas, de mi bella pico. Ay, ahora sí voy a tomar todita. De mi bella pico, de Carvajal y de yo a ver quién gana. A ver si se acaba la sopa, como yo. La voy a comer, chicas. Es que no puedo. Ay, de verdad que hasta sudé. Es difícil comerse esta sopa. Es ciclal. Chicas, no pude. Ya no pude más. Es maldosa. No, no podía ni, verdaderamente no podía ni meterle el tenedor a probar un poquito más. En verdad que las pestañas se me van a caer de tan picoso que está. Picosísimo. Mira. ¿Cuánto duramos? Mira. Oh my God, ¿está sudando o eso me da lejos? No, estoy sudando. Ah. Oh, sí. He's crying. No, no. No estoy llorando. Estoy sudando. He's not. Mira, aquí en la nariz, mira. ¿Sí ves? Eww. Ah, ni siquiera pica. Es que es más escandalosa que... ¿No pica? No, no pica. Mom, mom, mom. No. No. Si se pica. No. ¿Qué no? No les recomiendo este reto a nadie, especialmente si son niños. Está súper picoso. Nomás me hiciste la maldad a que yo me la terminara. No, no pude. Sí. Tú ganaste el reto. Bueno, pues ahora yo te lo voy a dar. A ver. Abra la boca. No, no, no. Sí. No, de verdad. ¿Cómo es que no? No. No, si eres maldosa. Está bien picosa, chicas. Súper picosa. Una cucharadita. Nomás una, una. Y es todo. Y es todo. Nomás. Una, una, una. Acabo. Espérate. Una. No me la vas a meter toda. Una, una. Una cucharadita. Sí, 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 sí. Dale. Dale. Una cucharadita. Espérame. Espérame. Ay, no puedo. Siento que lo sale. Cómale. Cómale. Una cucharadita más. Eso. Ya ves lo que es. Así se hace. Para comer más a puños. Esto concluye. Esto concluye el reto. De la sopa. Ay, no. Espérame. Esto concluye. No puedo hablar, chicas. No puedo hablar. Pero esto concluye. El reto de la sopa. Dos. Por. Súper picosa. Hot chicken flavor. Y eso son los raven noodles. Súper picosa, chicas. Pero, ¿cómo la hicieron tan picosas? Si los chinos no comen picoso. No sabemos. No, yo sé que no comen picoso. ¿Cómo sabes? Porque no les gustan los picosos. Te lo prometo. Pero está súper, súper picoso que hasta te arde el estómago. Literalmente. Bueno, de este reto de los chicas, el ganador fueron. ¡Yay! Como siempre. Ganó. Nada se creía. Yo nomás, hay una vez que he ganado y eso hoy, ¿verdad? Hoy ganaste. Hoy ganaste. Porque todo el tiempo las pierdo. Hoy ganó. Súper picosa. Ahora sí, las pesteñas se me están cayendo. Si saben por cuánto comí yo esto, esta sopa, por dos meses. Porque dos meses duré en el centro de migración. No puedes hablar. Es muy difícil. No puedo. Chicas, la cámara la tenemos como a unos cuatro pies de nosotros. Entonces, el volumen tal vez no sea el mejor. Pero sí les puedo decir que no podemos hablar más. ¿Verdad que no? No puedo. ¿Cómo que? El aire no sale más para poder alzar la voz. Súper picosa, chicas. Súper, súper picosa la sopa. No podemos ni hablar. ¿Vayaron? La verdad que no puedo hablar. De por sí no sé hablar y menos con esta sopa tan picosa. Verdaderamente súper, súper picosa. Chicas, miren nada más cómo tengo yo los labios. ¿Sí ves? No le puse limón, chicas. No le puse limón. Pero, ¿para mañana es cuándo? ¿Para mañana? Bye. ¿Para mañana cuando vas al bañito? Para ti. Yo comí menos. Por eso dije, no, no voy a comer todo. Ay, siento las pipas. Yo sé por qué eres maldosa. Bueno, yo me lo comí porque traía hambre. Ok, chicas. Esto concluye el reto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No se les olvide que sigue abierto el sorteo. Dispírate. No trabajo, pero ¿cómo, cómo? Sí. Estoy engordando ya, mamá. Ahora sí, chicas. Las dejamos. Y hasta la próxima. Bye, muchachas. No hagan este reto porque no se lo recomiendo. Ya, definitivamente del 1 al 30 pica muchísimo, bastante.